Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en Ark Survival Evolved, vamos a iniciar una partida de un solo jugador, single player, ya que no tengo internet y bueno, simplemente pues estoy aquí pasando un poquito el rato, a ver que es lo que hacemos. Vale, vamos a intentar craftear el pico y el hacha, que es lo más interesante de este juego por ahora en los primeros niveles, vamos a coger un poco de fieber que nos va a venir bien para construirnos el vestido y un poquito de comida, que nunca está bien más la comida. Vale, a ver si me dan uno de wood, de madera, de madera, madre mía, pues no me quieren dar madera. Vamos a comer un poquito. Vale, la fieber siempre va bien para construirnos vestidos y esas cositas, así que bueno, vamos a intentar a ver si llegamos a construirnos una casita propia, que llevo intentándolo como 30 minutos y me han matado dos dinosaurios, siempre el mismo tipo de dinosaurio, ese vertuces, ese de las pelotas, a ver cuando puedo construirme un tipo de armadura y matarlo de tres disparos. Vale. Vamos a comer un poquito más. Ok, vamos a intentar a ver si conseguimos ese de madera que necesitamos. ¡Dame uno de madera, capullo! ¡Dame uno de madera, capullo! Vale, estoy comiendo para recuperar un poco de vida, más que nada. ¡Lol! Vamos a alejarnos, que está ahí un dinosaurio y no quiero que nos vea. ¡Claro! Y las palmeras son de flexigoma. ¡Oh, uno de madera! ¡Oh, yeah, baby! Mira, tenemos para esto también. Vale, level up. Perfecto. Vamos a subirnos... ...el movement speed. Vale, vamos a craftear lo siguiente. Podríamos craftear ya el murito, ¿no? ¡Hostia, un tirachinas! Me vendría bien también. A ver qué es esto. Vale, en un momento voy a craftear las... ...esto de aquí. La roof. Vale, me voy a guardar los siguientes puntos para craftear lo que viene siendo el techo. Vale, vamos a ponernos esto de aquí y vamos a volver a spamear otra vez para ver si conseguimos los pantaloncitos. Vale, trae fibra. Necesito fibra. Fibra óptica para mi casa. Así que venga, gámenme fibra. Que la fibra siempre va bien. Old Blanc de Kellogg's. ¡Claro! Vale. ¡Hostia, mando más semillas! Supongo que las podré plantar en mi casita. Vale, fibra, fibra, fibra. Más fibra for the body. Ahí estamos. Vamos a comer un poquito. Toma, he cagado. Ah, no, no. Esto es para plantar. Eso no me interesa ahora mismo. Esto tampoco. Narcoburries tampoco me interesa. Me interesa las Tino Berries, las Azul Berries, las Mayor Berries y las Mierdas Berries. Vale. Vamos a craftear los pantaloncitos ya. Aquí estamos. Vale, el siguiente va a ser la Spoon. Vamos a por el Flint. Vale, ahí tenemos los pantalones. Vale. ¿Qué necesito para el hacha primero? Voy a por el hacha primero. Necesito Flint. Pues vamos a por ello. Stone, dame Flint. Vale, ahí estamos el Flint. Vale, pues ya podemos hacer el hacha. Hacer el hacha. Vamos a seguir picando un poquito más. Para hacer Flint. Venga, dos de Flint. Vale, vamos a pegar un poquito. Para conseguir madera. O sea, maderita buena. Bueno, vamos a tirar el árbol ya que estamos. Vale, para construir la... Ah, mira, ya está, ya se está. Ya tengo suficientes recursos. Vale, ya tenemos la Spare lista aquí. For the Body. Ya podemos ir a intentar matar alguna cosita. Vale. Vale, vamos a intentar matar alguna cosita. Ese dinosaurio puede ser uno de nuestros objetivos, por ejemplo. Vamos a ir por detrás sigilosamente y con cuidado. Con cuidado, que no nos envenene. Que si nos envenena, nos va a matar fácil. Vale, perfecto. Lo hemos matado. Hostia, se me ha roto la Spiar. Puta vida, tío. Puta vida. Vale, vamos a picar más roca. Vale, eso se tiene que hacer no con la Spiar, sino con la... Con el hacha. Para sacar carne. Porque... ¿Qué hemos sacado de ese dinosaurio? Absolutamente nada, la verdad que no. Vale, me faltará, supongo... Flintstone me falta, me faltará... Seguramente... Madera. Y me faltará seguramente también... Aquí, Fever. Vale. Hostia, mierda. Se me ha descompuesto la cara, tío. Me cago en la puta. Podríamos habernos lo comido. Vale, voy a picar un poquito con el pico para conseguir Flint. Ahí, conseguir Touch. Vale, teóricamente ya me tendría que dejar. Vale, ahí tenemos nuestra... Perfecto. Ya tenemos nuestra Spiar otra vez. Vale, lo único que nos ha dado es Height. Que es Piel. Bueno, nos ha dado solo uno. Vale, lo siguiente que voy a craftear va a ser... Perdona, esto de aquí. Nos quedan cuatro de Height. Porque si no me va a morir de Set, básicamente. Así que... Vamos a intentar. A ver, la Set sube con las vallas. Como más de comida y de tal. Vale, vamos bien. De comida y de agua. Vamos a coger más vallitas. Vale, vamos a ver si encontramos algún dodo o alguna cosita así. Esta planta tiene mucho Swag. Hay que cortarla de raíz. No permito tanto Swag en mis vídeos. Gracias. Okidoki. Por ahí hay un Parasaurio de esos raros. Vale, voy a craftear esta de aquí. Para la noche. No crafteo, voy más lento. Vale. ¿Cuántas has crafteado? Una. Vale, ¿y por qué me las has dejado aquí para antes de que...? Vale. Vale, me voy a curar en salud. Y voy a intentar a ver si puedo craftear otra. Vale, no. Me falta... Me falta... Madera. Vamos a cortar un arbolcito. Vale. Pues si nos quedamos en medio combate sin madera. Voy a cortar un poquito más. Vale, perfecto. No me gusta adentrarme en el bosque, básicamente, porque en el bosque hay cosas feas. Así que nos vamos a equipar esto de aquí. Y vamos a seguir spameando aquí, cogiendo cositas. Vale. Estoy hot, así que voy a meterme en el agua. Ya estoy cold. Claro. La verdad es que el juego se ve precioso y para hacer un early access... No, ese bicho no lo quiero ver. Que ya me ha matado dos veces. Es que estoy hot, me meto en el agua y ahora estoy cold. Esto está muy loco. Lo del cold, del warf y todo esa apoyada. Vale. Ese ahí tengo entendido que es inofensivo. Vamos a comprobarlo. Voy a guardar esta mina. Vale. Vamos a por él. ¿Qué level es? ¿Es level 19? ¿Me puedo pegar una follada bárbara? Ah, no, no. Este solo corre. Así vamos a llegar. No vamos a llegar nunca. Vamos a intentar cogerlo desde un flanco. Vale. Pues nada. Al final huye. Apoyo. Toma la mierda como cae. Pues nada. Al final ha conseguido huir. El buey perro. Toma, me he cagado encima. Vale, mira. Por ahí hay uno de estos... tíos feos. No, me han venenado. Vale, bueno. Lo hemos matado. Epa, el buen lagazo que me ha pegado. Vale. Mid height. Mid height. Perfecto. Pues es lo que queríamos ahora mismo. Vale, voy a intentar construir una hoguera. Hoguerita, hoguerita, hoguerita. Ah, mira. Ya me permite construir esto. Y para esto necesito stone. Vamos a por stone. Las stones las puedes coger del suelo. Así que... Voy a empezar a spamearla, eh. Para coger stones. Ya la estáis oyendo. Ya que, bueno, así no gastamos ningún tipo de recursos. Mira, una stone por aquí. Solo va a haber por el suelo muchas stones. Pues no sé por qué en este suelo no hay. Ah, mira, otra stone por aquí. Otra. Suelen haber siempre, eh. Muchas stones por el suelo. Es decir, si vais spameando es. Vais cogiendo piedras. Que siempre son útiles. Las piedras, las vallas y todo esto siempre es útil. Así que, bueno. Simplemente vamos a intentar construir el campfire. Antes de que caiga la noche para poder hacer la carne que tenemos. Que son tres filetes bien ricos. Pues será más útil picar. Aquí hay una piedra. Vamos a picarla. Y ahora que quiero stones, me dará flint. Vale, yo creo que ya tengo suficiente para hacer esto de aquí, la campfire. Vamos a intentar a ver si hay algún dinosaurio más por aquí. Voy a seguir spameando para coger cositas. Vale, cae la noche. Y me he cagado encima. Ok. Vale. Pues me voy a hacer una campfire aquí, aquí mismo. Vale, campfire está aquí. Ahí. Vale, le tengo que poner. Pues o Fever o Touch. Voy a poner un poquito de Touch. Hombre, 39. Bueno, así vas haciendo. Voy a poner unos 10 de madera. Y si hace falta, pues vamos a por más. Voy a poner menos de Touch, que la Touch siempre es necesaria. Vale, voy a poner unos 20. 20, por ejemplo. Para que se encienda. Vale, le voy a poner la raumito para que se cocine. Lightfire. Ahí estamos. Vale. Hostia, ya no puedo acceder a esto, tío. En realidad. Ya tenemos la Cooked Meat por aquí. La Cooked Meat nos dará, supongo, bastante comida. Ahora tenemos 32 de food. Nos la podríamos... Me la voy a comer, a ver cuánto da de comida. Vale, ya tenemos la Cooked Meat. Comida. Vale, ahora... Hostia. Se me ha cocinado más de lo necesario. Vale. 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 Vale, pues vamos a pasar la noche aquí. Y bueno, chicos, yo me voy a quedar por aquí de momento. En el siguiente capítulo supongo que haremos la cama, la casa y todas esas cositas. Así que nada, un saludito y nos vemos en el próximo capítulo. Así que nada, chao, chao. Y hasta ahora. Adiós. Subscríbete. No seas morón. No seas cabrón. Dale al botón. Tú dale a like. Juego de tu huevo. O dale un like. Juego de tu huevo. Tú dale a like. Tú dale a like.